Dios les bendiga a cada uno de ustedes, gracias a los hermanos que están aquí presentes, vamos a empezar esta escuela dominical, es un tema importante, bueno todos los temas de la Biblia son importantes verdad, pero este es acerca de los, el fin de los tiempos y vamos a hacer una oración para que Dios nos de sabiduría, necesitamos que el nos revele lo que el quiere que nosotros aprendamos hoy. Oremos, Padre Celestial, Dios Eterno, te damos gracias Señor por estar en este lugar, te pedimos Dios que tú me des sabiduría y de tu gracia para transmitir lo que tú deseas a tu pueblo, derrama Señor tu gracia y bendición sobre nosotros, Padre bendicemos, apresura los pasos de tus hijos que vienen y dales un deseo Señor para aprender, quita toda interrupción Padre, todo lo que estorba Señor en mi cuerpo y en cada uno de los que están presentes, todo cansancio, todo cansancio dolor, fatiga, quítalo Padre en el nombre de Jesús, para que tu Señor, tu enseñanza fluya con poder y gloria, en el nombre de Jesús bendicenos, bendicenos con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Y puede sentarse, puede abrir su libro si lo tiene ahí, en la lección número 11, página 67. Y van a estar hablando acerca de los últimos tiempos, en el recuento, en el, como lo escribió en el Evangelio San Marcos. Vamos a leer todo el capítulo, si también abre su Biblia, porque parece ser que todos los versos no están ahí en el subpaderno. Si es que yo voy a ir leyendo la Biblia, ok. Así dice la palabra de Dios, capítulo 13 de San Marcos, y saliendo del templo, le dice uno de sus discípulos, Maestro, mira que piedras y que edificios. Y Jesús respondió, le dijo, ves estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose en el monte de las olivas, delante del templo, les preguntaron aparte, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, dinos cuando serán estas cosas, que señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse. Y Jesús le respondió, comenzó a, respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oyeres de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Y habrá hambres y alborotos, principios de dolores, será esto. Mas vosotros, mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios y en sinagogas, seréis azotados. Y delante de los presidentes y de los reyes, seréis llamados por causa de mí, en testimonio de ellos. Y a todas las gentes conviene que el evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis. Mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y entregará la muerte al hermano, el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. En pero, cuando vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará donde no debe el que le entienda. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que estuviera en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las preñadas y de los que crían en aquellos días. Entonces, orad pues, que no acontezca vuestra huida en invierno. Porque aquellos días serán de aflicción, cual nunca desde el principio de la creación, que creó Dios hasta el tiempo ni será. Voy a repetir esto, porque aquí voy a enfatizar esta lección, en lo que estoy repitiendo de la palabra. Y dice, porque en aquellos días será de aflicción, cual nunca fue desde el principio de la creación, que creó Dios hasta este tiempo ni será. Y si el Señor no hubiese abreviado aquellos días, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, abrevió aquellos días. Entonces si alguno os dijere, aquí está el Cristo, o he aquí, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán señales y prodigios para engañar, si se pudiera hacer, aún, a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas que harán del cielo, y las virtudes que están en el cielo, serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes, con mucha potestad y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el cabo de la tierra, hasta el cabo de los cielos. Pueden sentarse, los que están parados. Esta es la escritura donde se basa nuestro libro, la lección. Y esta narración es muy parecida a la narración que hace el evangelista de San Mateo, Mateo, en el capítulo 24. Es muy, muy parecida. Es un poquito confusa en esto, porque le hacen dos preguntas. En este lado, en el lado del evangelio son tres. Primero le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Cuando le ven los edificios y les dice, pues estos van a ser destruidos. Y les dice, ¿cuándo serán estas cosas? Y luego la otra es, ¿qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Entonces, aquí podemos ver dos preguntas, y el Señor les da las respuestas. Cuando el Señor habla acerca de que no iba a quedar de ese templo, de esos edificios, piedra sobre piedra, que no fuera removida. Históricamente ya sabemos que eso pasó en el año 70, cuando vino el general Tito y vino a destruir todo Jerusalén. Hubo una revuelta antes, tres, cuatro, cinco años antes del 70 de los judíos. Se rebelaron en contra de los romanos, y Roma envió a su general y destruyó todo, destruyó el templo. Y más, yo creo, porque el templo tenía oro, y pues para sacar el oro de ahí, de esa construcción. Eso se cumplió ahí en su tiempo de ellos, pero hay parte de la escritura que se va a cumplir en nuestro tiempo. La cuestión es saber, ¿qué escritura es la que se va a cumplir en nuestros tiempos? Y vemos que también cuando les dice, mirad por vosotros, que os van a entregar en los concilios, y hoy les van a, les van a este, a, los van a juzgar, los van a apedrear, los van a hacer esto. Y cuando vayan a los concilios, no premediten qué van a decir, sino lo que les venga, denlo, porque es el Espíritu Santo el que va a hablar. Eso se cumplió con ellos. Porque fueron a los discípulos los que llevaron, y vemos que estuvo Pedro, Juan, estuvieron en la cárcel, cuando hubo ese milagro que hicieron. Vemos que San Pablo también, por testimonio a los gentiles, en su juicio injusto, clamó ir al César, y entonces fue hasta Roma, y allá lo juzgaron, y por cierto que allá murió. Entonces, nosotros podemos ver que estos, estos versos, cuando dicen, mirad por vosotros, entonces se está refiriendo a ellos, pero también da señales del tiempo del fin, cuando él venga otra vez. Porque cuando él estuvo, este, hablando aquí en esta tierra, es la primera vez que él vino. Y va a venir una segunda vez. Y nosotros entendemos que esta segunda vez, y aquí mismo bien lo dice, y también el Evangelio de San Mateo, es que viene en el aire. Y en el aire va a mandar a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos. A todos. Pero esto es interesante de ir aprendiendo esta, estas, esta escritura. Porque nosotros, cuando nos dice, va a haber guerras y rumores de guerra, ya desde entonces del Señor Jesús, nosotros, en la historia podemos ver que hubo dos guerras mundiales. La primera y la segunda guerra mundial que fueron desastrosas. Y no ha venido el Señor, porque todavía aquí está su iglesia, amen, y todavía está la presencia del Espíritu Santo. No ha venido, estamos seguros en ello, todavía no viene. Y hay algunos que han tratado de dar fecha, pero no, han fallado, porque no ha venido. Todavía el Espíritu Santo está con nosotros, y la iglesia está en la tierra. Entonces, cuando el Señor está hablando de estas señales, que van a suceder, es interesante que da más detalles en las cosas que les van a pasar a ellos. Yo creo que el Señor se preocupó más por ellos, para que no les faltara la fe. Y decirles, miren, saben qué es lo que va a pasar. Pero no tanto en el final, sino que en el final nos da una parábola aquí el Evangelio, y nos da una parábola acerca del Señor. Y dice el verso 28, cuando estas cosas, porque nadie sabe la fecha, el mismo el Señor dijo, nadie la sabe, solamente el Padre sabe cuándo. Entonces, por eso nos dice que velemos y estemos atentos a todas estas señales. Pero nos da una parábola, y nos dice el verso 28, de la higuera aprender la semejanza. Cuando su rama ya se enternece y brotan las hojas, conocéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando vieres a hacerse estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ok. Si nosotros vemos y analizamos lo que el Señor les dijo para que se cumplió ya, ya se cumplió ahí con los judíos. Yo me hago esta pregunta cuando habla eso de la aflicción. Una aflicción que va a venir sobre la tierra, que no va a haber otra más tremenda. Ni antes ni después. Y yo me pregunto, ¿ya pasó? Y esa aflicción es para quién? ¿Para los judíos nada más o para todo el mundo? El Señor le está hablando aquí a los judíos. Pero ¿será solamente para ellos una aflicción tremenda que nunca va a haber? ¿Será esa aflicción cuando destruyeron el templo? Y todos los judíos que vivieron se diseminaron y se fueron a otras tierras. ¿Será ese evento, esa aflicción que tuvieron? Porque me imagino que tuvieron aflicción. Algunos murieron luchando contra los romanos. ¿Será esa aflicción? ¿O será la aflicción que pasaron los judíos en la Primera y Segunda Guerra Mundial que varios países de Europa y otros países los persiguieron? Y que aún dice la Escritura que iban a ser persiguidos y que los judíos cuando eran de noche iban a decir ojalá fuese la mañana y cuando era la mañana dice ojalá fuese la noche. O sea que no iban a tener descanso. ¿Será esa aflicción que habla aquí esta Escritura donde no va a haber otra antes ni después? Y esto es para preguntarnos. Porque después de esta aflicción entonces es cuando viene Cristo. Así si lo manejamos cronológicamente así como va redactando así también lo redacta Mateo en el capítulo 24. Si usted va ahí a la Escritura y vemos dice la Escritura en Mateo 24 21 Porque habrá entonces grande aflicción cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Ahora, ¿cuándo pasó esto? Esto es importante saber. Y si aquellos días no fueran acortados ninguna carne sería salva más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Será otra vez la aflicción para los judíos o la aflicción para todo el mundo. Hoy estamos pasando una pandemia que nos da aflicción. Aflicción que es preocuparse. Aflicción es estresarse. Aflicción es tener dolor del cuerpo. Tener dolor del arma. Esa es esa aflicción. Cuando uno se aflige ¿Qué va a pagar de renta? ¿Si está enfermo su papá? ¿O si ya se murió su papá? ¿Su mamá? Esa es aflicción. Entonces, ¿será ahorita que se está hablando de esta aflicción mundial? ¿Por qué es mundial? Yo creo que todavía en mi pensamiento va a venir otra que no se va a comparar ni con la primera ni con la segunda guerra mundial. Van a ser aflicciones una aflicción que no va a haber más ni antes ni después. Ese es mi concepto. Va a venir todavía después. Pero dice después de esta aflicción. Entonces, si alguno nos dijera aquí está el Cristo y ya vemos que hay hoy en día muchos que se llaman el Cristo aquí en Estados Unidos allá cerca de Rusia en la India y hay gente que se llama yo soy el Cristo. Dice, no creáis. Bueno. Dice, porque se levantará faltos inicios. Aquí es lo dicho antes dice el 26 así si Dios dijera aquí en el desierto no salgáis. 27 porque como el relámpago sale del oriente y se muestra el occidente así será también la venida del hijo del hombre. Rápido. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas. Y luego después de la aflicción de aquellos días otra vez habla este verso de esa aflicción el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbra y las estrellas caerán del cielo. Aquí va a haber un terremoto celeste bueno, no es terremoto terremoto es movimiento de la tierra, va. Va a haber un celestial moto movimiento de todo el universo. Después de esta aflicción va a haber un movimiento de todo el universo las estrellas todas se van a conmover. y ustedes saben que cuando el Señor murió tembló la tierra cuando el resucitó tembló la tierra pues cuando el venga otra vez va a temblar ahora no nada más la tierra sino el universo también el sol se va a oscurecer la luna se va a convertir en sangre y tal vez algunos crean que es como cuando hay una catástrofe aquí o una guerra ustedes ven cuando la luna refleja lo que hay en la tierra y si aquí hay rojo por ejemplo cuando hubo los fuegos aquí en California la luna se veía media colorada media merillenta por el fuego entonces algunos creen que va a ser una guerra que va a haber aquí en este mundo y la luna va a reflejar eso a lo mejor va a haber mucha sangre que no van a poder enterrar a los muertos y la luna va a reflejar eso el sol se va a oscurecer por tanta humo de radioactividad de bombas no se va a ver el sol pero esto es lo que dice interesante que después de eso entonces si los dos evangelios Marcos y Mateo nos hablan que después de eso entonces se mostrará la señal del hijo del hombre en el cielo y luego dice el 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 31 de Mateo 24 y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos ve va a haber una aflicción que yo creo que todavía no es esta de la pandemia algunos creen que esta ya es la de la final no pienso que va a haber otra peor porque no hemos nosotros sufrido una angustia como la han sufrido los judíos ahora será que nada más los judíos la van a sufrir eso es la que esa es mi pregunta esa es mi duda será nada más para los judíos y si es nada más para los judíos pues ya los judíos sufrieron mucho en la primera y segunda guerra mundial yo creo que los judíos no han sufrido más como en la segunda guerra mundial y si esto así lo aplicamos que esa es la aflicción entonces ya pronto viene el señor así es que preparemos pero de todos modos de este evento que sucede el señor nos dice nadie sabe la hora así es que hay que velar ¿qué es velar? velar es ponte atento no te duermas espiritualmente eso es velar nos habla acerca de esta abominación también el señor Jesús y esta también llega a muchos otros eruditos a pensar que todavía va a venir que no ha sucedido pero quien sabe si esta abominación ya sucedió cuando fue destruido el templo quien sabe porque si usted ve en Daniel 11 nos habla de que cuando venga esta abominación es porque va a haber guerra entre dos reyes y un rey va a entrar a lo que es Israel y dice que va a quitar el continuo sacrificio y el continuo sacrificio que Dios les impuso es un becerro un cordero perdón en la mañana de sacrificio en holocausto y uno en la tarde diario uno en la mañana uno en la tarde ese era continuo aparte de las fiestas de los sábados y todo ese era pues dice este que cuando venga y va a hacer esa abominación va a quitar el continuo servicio ahora esto se va a aplicar literalmente si se va a aplicar literalmente entonces Israel primero necesita construir el templo para que en el templo haga sacrificios de Israel no puede hacer sacrificio si no hay altar y si no hay altar no hay templo entonces por lo menos tiene que tener altar entonces para que sea eso no creo que es muy lejos porque los he oído de judíos que dicen que ya tienen todo el material el único detalle es que les digan el mundo las autoridades del mundo que haya paz que se pongan de acuerdo los países para hacerlo y en seis meses lo construyen así autoridades judías lo han dicho así es que es pronto ya no es y más ahorita que ya sentimos que se están abreviando los tiempos ahora si es literal entonces primero se construye el templo y después viene la abominación pero si es espiritual esta cuestión que yo creo que es espiritual que ese rey que se le tipifica lo que es el anticristo va a quitar el continuo sacrificio ¿sabe para nosotros cuál es el continuo sacrificio? nosotros y nos dice el señor Jesús a la mujer samaritana vendrán los verdaderos adoradores donde no adorarán al padre en el templo en Jerusalén sino en cualquier lugar o sea nuestra adoración es aquí donde estamos mis hermanos aquellos que se pueden reunir en el templo es en el templo la adoración que nosotros hacemos es cada vez que nos reunimos y también en tu casa es la adoración yo no sé si tú oras en tu casa pero esa para ti es el sacrificio continuo y ahora últimamente por cuestión de la pandemia nos han querido quitar ese sacrificio continuo y algunos han dejado de ya hacer ese sacrificio continuo porque como no hay servicio entonces ya no hay sacrificio de adoración a Dios entonces si esto es espiritualmente a lo mejor ahorita se está aplicando a estos tiempos ¿cuántos dicen amén? lo entiende entonces si esto es así ya pronto viene el Señor si esto es así que esa abominación va a venir y va a quitar el continuo sacrificio y vemos que hoy en día hay gobernadores que dicen no ahora no canten etcétera si esto es así entonces ya pronto viene el Señor y hay que estar listos ¿qué es lo importante de todos estos hermanos? el Señor nos dice velar y también nos dice que nosotros no seamos engañados porque dice que va a ser la cuestión tan difícil la angustia va a ser tan desesperante que puede ser que posiblemente aún a los escogidos pudieran ser engañados y nomás imagínese esa aflicción tremenda porque no la hemos sentido cuando a lo mejor tú estás enfermo tienes una petición y tú clamas a Dios ayunas a Dios tienes todos unos 40 días de ayuno y Dios no responde y tú dices no yo ya dejo esto porque Dios no me respondió y entonces cuando nosotros hacemos eso ya nosotros fuimos engañados ¿por qué? porque nosotros creemos que nosotros haciendo obras Dios va a contestar y ciertamente cuando nosotros oramos Dios contesta pero si nosotros hacemos estas obras por fe Dios se agrada pero a Dios no lo podemos nosotros manipular con que si voy al templo Dios me va a contestar entonces cuando yo pienso eso y el apóstol San Pablo nos dice que por obras nosotros no seremos salvos cuantos dicen amén pero cuando pensamos nosotros que por obras somos salvos por obras somos buenas personas entonces ya hemos sido engañados y aquí es lo importante hermanos en estos últimos tiempos de no ser engañados ya no es tanto usted por ejemplo si le digan ah sabes que el Cristo está en en Nueva York está el Cristo usted iría para allá y si la respuesta es no ¿por qué? oh porque dice la escritura que él va a venir en el aire y él es el que va a recoger a sus escogidos así es que si yo he escogido de Dios no necesito buscar a ninguno que se llame el Mesías en esta tierra porque el verdadero Mesías me va a llevar a mí en donde quiero que me encuentre pero hay algunos que van a ser engañados y va a haber Mesías que va a haber milagros sanidades y van a creer en él ¿por qué? porque Jesús hizo sanidades aquí en la tierra y cuando venga uno casiendo hasta que descienda fuego del cielo le van a creer por eso hay que ser es importante de no ser engañados ¿y cuál es lo importante de no ser engañados? pues es esto lee la palabra de Dios si no lees la palabra de Dios vas a ser engañado te vas a creer de los predicadores te vas a predicar del hermano Josías te vas a creer de él no tú necesitas leer la palabra de Dios y aparte de eso lo que necesitas es leer la palabra en oración que es otra cosa diferente no es lo mismo para que tú no seas engañado tú necesitas orar aleluya para que entiendas esa palabra y para que la entiendas necesitas orar pero en el Espíritu Santo wow esto es interesante porque si nosotros tenemos al Espíritu Santo nosotros no vamos a ser engañados cualquier hermano sea ministro licenciado lo que sea y me viene a predicar otra cosa que no está en la Biblia es como dice San Pablo sea anatema otro evangelio a un ángel del cielo venga a predicar otra cosa sea anatema sea separado pero esto es lo importante entenderlo por el Espíritu y sabe que en Mateo 24 cuando él termina cuando él termina el capítulo 24 empieza el capítulo 25 se acuerda que habla el capítulo 25 de Mateo quien me dice la parábola de las 10 vírgenes ahora ya la sabemos nosotros 5 fatuas 5 prudentes quienes se fueron las prudentes las fatuas tenían el Espíritu Santo si si entendemos la escritura porque también tenían aceite y aceite representa el Espíritu Santo con el aceite a luz a nuestra vida por eso es que si la gente no cree en nosotros es que nos falta el aceite del Espíritu Santo para que vean que nosotros somos cristianos porque si no ven que nosotros somos cristianos es que nos falta aceite cuantos dicen gloria a Dios bien las fatuas tenían aceite pero que hicieron las fatuas no, no necesito mucho leer la palabra no necesito mucha oración no necesito mucho buscar de Dios con lo que fui el domingo con eso es más que suficiente y ya se van alejando y creen que es suficiente y entonces que son engañados engañadas o engañados las personas ¿por qué? porque creen que es suficiente ya tienen el Espíritu Santo el volteo del Espíritu Santo y ya es suficiente se van con Dios cuidado porque las prudentes dijeron ah, ah nosotros para la aflicción que viene que va a ser tremenda que no la sabemos no la hemos visto la aflicción que viene para soportar todas las pruebas que vienen necesitamos la presencia del Espíritu Santo no nada más lleno sino algo más más de reserva para que podamos pasar ese trago ese lapso de aflicción amargo de oscuridad pues ir a mí pero ya la que piensa la persona que piensa no ya con esto estoy bien yo no necesito orar más yo no necesito yo no necesito yo no necesito con esto que tengo pues ya ha sido engañado ok entonces necesita leer la palabra en oración y con el Espíritu Santo y hacerlo porque también si nosotros oímos esta palabra y lo que ha pasado mucho nosotros oímos la palabra de Dios y después se nos olvida y no la ponemos por obra dentro de la semana pero si la escuchamos y la ponemos por obra entonces seremos hacedores y es difícil que una persona que lee la palabra de Dios que ora y que tiene el Espíritu Santo y hace lo que dice la Biblia vaya a ser engañado ¿cuántos dicen gloria a Dios? porque aquel que entiende que Dios es soberano y no le contesta va a decir me contestes o no me contestes tú eres mi Dios y yo no voy a fluctuar de seguirte ¿cuántos dicen amén? y si no lea Job pero aquellos que digan ay no me contesta ya me voy hay que digan con esto es suficiente ¿para qué? ¿para qué vieja? bueno le dice a su mujer ¿para qué vamos tanto? si no necesitamos tanto ya ha sido engañado ahora el Señor nos dice velad velad y cuando lo dicen en este evangelio porque cuando esto le está diciendo a sus cuatro discípulos es Pedro Andrés Jacobo y Juan ok los tres predilectos Pedro Jacobo y Juan pero ahora Andrés hermano de Pedro también se acomoda ahí para aparte preguntarle al maestro esto cuando les dice velad el Señor les dice a todos les digo velad o sea que no nomás les dice a ese grupito les dice a todos sus seguidores no nada más judíos sino todos los del mundo porque esta escritura es para todo el mundo ahora otra vez volvemos al punto el Señor va a venir seguro que va a venir que lo tengo que buscar lo tengo que buscar aquí en el servicio lo tengo que adorar aquí en el servicio pero si oímos de alguien que se llama el Cristo que ya hizo grandes cosas y todo eso no vayamos porque si vayamos ya nos engañaron ¿cuántos dicen amén? ya nos engañaron y voy a platicar un testimonio que sé de un hermano que su niño estaba enfermo y hubo un hermano Arturo famoso que hacía milagros no mi papá otro hermano Arturo García y se supo que venía por acá y fue a buscarlo hasta allá porque él quería la sanidad para su hijo no fue sano cuando él estaba en su casa él empezó y creo que es el Espíritu Santo que le fue a empezar a dar entendimiento tú no necesitas más que aquí pedirme y ahí le pidió de corazón le pidió perdón a Dios por andar buscando otros lados y fue sano ve que es hermanos cuando estemos en la aflicción es otra cosa ahorita no estamos en la aflicción ahorita usted me puede decir hermano yo no voy a ser engañado eso es lo que me va a decir no hermano a mí para que me engañen si yo leo la palabra no tengamos cuidado porque ahí empieza ya la jactancia y cuando empieza la jactancia está más fácil para que uno sea engañado así es que veamos la parábola cuando la inguera se internece sabemos que el verano está cerca amén y ya guerras terremotos ha habido ya ha habido estas dos conflaguraciones mundiales algunos esperan otra algunos esperan un terremoto más general más grande de los antes es más por estadísticas estamos viendo que los terremotos cada día se están haciendo más y más frecuentes y más y más gente en estos eventos se ha muerto en violencia en terremotos en guerras está habiendo más gente que se han muerto así es que ojalá hermanos que despertemos ahorita todavía es tiempo porque en eso si estoy seguro ahorita el señor todavía no ha venido porque cuando el venga se va a notificar se va a ver la diferencia aunque a lo mejor sean pocos los que se vayan pero se va a ver la diferencia en el mundo y va a salir la noticia y gente desaparecida y cuando suceda eso y si tú tú o alguien se queda esperamos que yo no me quede ni tú pero si alguien se queda que sepas hermano que fuiste engañado así es que ahorita el momento es de pedirle a Dios señor dame entendimiento para que yo no sea engañado nos ponemos de pie y oramos creo que ya es tiempo vamos a orar vamos a pedirle a Dios eso señor que no sea engañado otra vez que necesitamos para que no sea engañado a ver que me dice leer la palabra en oración con el Espíritu Santo y hacerlo voy a decir amén y así no nunca vamos a ser engañados oramos Padre Celestial Dios eterno bendito Dios ahora te pedimos señor que tú nos des entendimiento acerca de estas cosas tú vienes pronto Dios pronto estás a las puertas danos entendimiento para no ser engañados en nuestros últimos tiempos para no apostatar de la fe para no desviarnos señor de tu camino para seguir la dirección de tu Espíritu Santo para que tú oh Dios estés con nosotros nos des de tu gracia y de tu bendición gloríficate Padre Celestial en nuestras vidas gloríficate oh Dios con tu poder y tu gloria Padre a ti toda honra gloria poder imperio y majestad que va desde ahora y para siempre amén gloria a Dios Dios les bendiga pueden tomar su asiento y dejo el tiempo al hermano que corresponde hola Dios Dios les bendiga hermanos voy a pedir si se pueden poner de pie vamos a orar para empezar este servicio que Dios nos bendiga en esta tarde y si nuestros hermanos nos dirigen esta oración pueden empezar Padre Celestial Dios eterno bendito Dios que pedimos Señor que tú seas en misión en mis vidas glorifica la Bacana y glorifica tu Dios Señor en mis vidas Padre bendice estos jóvenes padres el servicio de jóvenes a tus hermanos hermanas derrama tu gloria oh Señor sobre cada uno de tus hijos Señor en este lugar sobre los que nos están viendo los que están conectados Padre también derrama de tu gloria de tu paz de tu bendición tú seas Señor glorificado Padre tú seas Señor exaltado abasar en este lugar tú hagas obra Padre en cada uno de nosotros Señor en el nombre de Jesús que nos explicamos de Dios Amén ahora pido si pueden abrir sus Biblias en el libro de Salmos el libro de Salmos capítulo 32 vamos a leer versos 2 a 7 y la palabra de Dios dice bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras calles se envejecieron mis huesos en mí gemir todo el día porque en día de noche y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije confesaré mis transgresiones a Jehová y tu perdonaste la maldad de mi pecado Salá por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás Salá y con esto dejo de tiempo a nuestro hermano Josías Aleluya gloria este es el tiempo de los cantos congregacionales y como decíamos en la escuela dominical ofrezca este sacrificio como dice la escritura frutos de labios que honran su nombre amén ofrezca este sacrificio a Dios quiero levantar mis manos quiero levantar mi voz aleluya 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 la honra la honra la honra aleluya 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 Toda la gloria, la honra y el honor, sí señor, toda la gloria, la honra y el honor. Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy otro hombre en alto, que en tu reino se establezca en la alabanza, en tu pueblo te declara un triunfo, Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy otro hombre en alto, que en tu reino se establezca en la alabanza, en tu pueblo te declara un triunfo, Padre del cielo, te adoramos, alzamos hoy otro hombre en alto, que en tu reino se establezca en la alabanza, de tu pueblo te declara un poder, bendito sea el Señor, Dios poderoso, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, bendito sea el Señor, Dios poderoso, el Señor, Dios poderoso, que en tu reino se establezca en la alabanza, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, bendito sea el Señor, Dios poderoso, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre reinará, por siempre hermana hermana, aleluya, 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 por siempre reinará, aleluya, 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 gloria, aleluya, 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 ¡Aleluya! 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 ¡Señor! ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 Unus, Aleluya, Aleluya, Gloria, Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Gloria a Dios. Estás listo, estás listo, estás listo, estás listo. Es una pregunta, estás listo, estás listo, estás listo, estás listo. Aleluya, 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 Cristo viene, Gloria a Dios. Aleluya, 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 Dios santo eres tu Señor, Dios poderoso, Rey de Reyes, Señor de señores. Altísimo Señor, Dios es mi potente, es mi presente, es mi siente, oh bendito Señor. Aleluya, 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 Gloria a Dios. Las damas lo dicen, santo, santo, santo. Si hermana, tú que estás allá también, alaba a tu Dios. Ahora los varones decimos, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Gloria a Dios. Juntos nacimos, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya. Aleluya 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 Glória a Deus Aleluya 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 Santo Aleluya Aleluya Glória Ahora mientras yo lo canto Usted dele una oración de alabanza y adoración a Dios Aleluya 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 Reconózcalo como su Señor y Salvador Como su Rey y su Dios Aleluya 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 ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Pueda, Gloria a Dios! ¡De Gloria a Dios! ¡De Gloria a Dios! ¡Aleluya! Vamos a orar, va el tiempo de la palabra Y vamos a pedirle también entendimiento, va que Él nos dé entendimiento Oramos, Padre Celestial, Dios Eterno, Dios Santo Irabaja, osereja, bajasare Jehová, Dios Eterno Glorificate oh Señor Dios eterno y santo Jehová ahora Padre imparte otra enseñanza a tu pueblo y que podamos Señor aprenderla y hacerla Padre en el nombre de Jesús glorificate Padre glorificate Dios con tu poder y tu gloria a ti oh Dios toda honra gloria, poder, imperio y majestad Padre aquí estamos recibe Señor nuestra adoración y ahora danos entendimiento y quita lo que estorbe para que tu palabra fluya en cada corazón en el nombre de Jesús te lo suplicamos oh Dios amén, aleluya y a es un servicio de jóvenes y pensando en los jóvenes eh Dios me dio este sentir de hablar de esto ok Primera de Corintios 15 del 1 al 8 abra su Biblia ahí Primera de Corintios 15 del 1 al 8 amén ya lo tiene voy a decir amén ok lo leemos juntos ya lo tiene sígame ahí en la Biblia donde usted la que usted tiene dice así sígame con su vista o también léalo si quiere además os declaro hermanos el evangelio que usted he predicado el cual también recibisteis el cual también perseveráis por el cual mismo así mismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creísteis en vano porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo fue muerto por nuestros pecados cuantos dicen amén conforme a las escrituras y fue sepultado cuantos dicen amén y que resucitó el tercer día cuantos dicen amén conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12 después apareció más de 500 hermanos juntos de los cuales muchos viven aún y otros están muertos después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y el postrero de todos como a un abortivo me pareció a mí usted se puede aplicar la palabra ahí también como al último dígame me apareció a mí porque usted está aquí cuantos dicen amén me apareció a mí ok puede sentarse aunque nosotros no vimos al Señor con nuestros propios ojos pero estamos viendo al Señor a través de esos ojos espirituales y podemos sentir su amor y su gracia pensando ahora en lo que son los jóvenes yo no sé usted como percibe ahora los jóvenes y yo creo que hay que orar por nuestros jóvenes cuantos dicen amén hoy en día la enseñanza secular la donde le dan las escuelas es una enseñanza que no tiene el concepto de Dios es más aún en este país que antes considerábamos que era un país primordialmente basado en las creencias cristianas aún aquí en este país ya la educación está siendo más secular más más indioso podemos decir la más atea que aún en las acciones en lo que están enseñando en la forma de vida de uno también lo están haciendo más sin Dios están sacando a Dios de todas las las enseñanzas seculares y pensando en ello en esto de que bueno les enseñan mucha ciencia y que casi que la ciencia creó al mundo y que por la evolución todo fue creado y que todas las respuestas están en la ciencia pensé y creo que Dios me hizo sentir en dar esto acerca de enseñarles estos puntos para que su fe crezca yo no sé cuántos jóvenes creen que y de los que están presentes a ver levanten su mano cuántos jóvenes creen que este libro que es la palabra de Dios viene de Dios o sea el creador de los cielos y la tierra a ver levanten su mano ok cuántos de ustedes de los que levantaron la mano de los jóvenes ah bueno vamos a hacer la general de todos los presentes cuántos creen que en este libro es verdadero y no tiene ningún error yo levanto mi mano porque no lo tiene pero ve este libro que es uno de los libros el único libro es el más libro que es leído en todo el mundo es más conocido de todo el mundo es el que ha sido atacado más y ahorita vamos a eso porque ciertamente yo por ejemplo aquí les dije en esta escritura que hemos visto dice que Cristo fue muerto por nuestros pecados nosotros lo sabemos por experiencia pero nosotros no estuvimos viendo al Señor Jesús que fue crucificado tampoco lo vimos que fue sepultado tampoco lo vimos que fue resucitado y porque no lo vimos hoy la sociedad y el mundo está tratando de demeritar todo lo que está en la palabra de Dios como que es algo de una fábula como que es viene de otra este mitología de otra cultura que es una agarran partes de otra cultura y por eso que está este libro y no es cierto pero nosotros a través de la experiencia que tenemos sabemos que todo esto es cierto entonces dicen amén que él murió por mis pecados aleluya porque lo siento que él fue sepultado y resucitó porque es verdad ahora bien en esto de lo que es defender el evangelio a este tipo de creencias ateas se llama apologética apologética en su definición es viene viene de el griego apologéticos apo que quiere decir fuera lejos aparte logos que es palabra estudio tratado y tico relativo en otras palabras es lo relativo a la acción de hablar en defensa de la palabra ok entonces es defensa de lo que está escrito creer en lo que está escrito entonces hay gente estudiada de universidad que se llaman apologéticos y que están en eso para defender todas esas creencias que por los científicos y yo les voy a llamar la falsa llamada ciencia porque la ciencia que está en contra de Dios para mí no es una verdadera ciencia y así lo dice San Pablo también la falsa llamada ciencia y en esto jóvenes yo les invito a ustedes a que consideren estos dos puntos que les voy a dar estos dos puntos nos hacen ver que la palabra de Dios es verídica ok pero sin tratar de forzar a alguien que crea que esta es la palabra de Dios que vino del creador de los cielos y la tierra que este libro no es humano sino que viene inspirado por por allá por el cielo la gente no te lo va a crecer estás loco como crees esto lo escribieron hombres bueno si hombres pero inspirados por el Espíritu Santo pero no te lo van a creer ok sin tanto tomar eso nada más vamos al razonamiento de los acontecimientos que han pasado y por ejemplo hay un apologista que que yo vi uno de Finlandia que da este razonamiento y es meritorio que hoy tú lo sepas y él dice así mira considera bien la palabra porque cuando murió el Señor Jesús que le pasaba a los discípulos los discípulos tenían miedo miedo a que aquellos también los agarraron y los mataran que les pasó a ellos que se los olvidó lo que el Señor dijo que iba a resucitar al tercer día o sea que para ellos el Señor Jesús ahí acabó toda su vida y todo lo que habían hecho para los discípulos ya allí había acabado ok y por qué porque la escritura nos habla de ciertos discípulos que iban a Emmaus y estos discípulos ya habían oído que algunas mujeres decían que la tumba estaba vacía hasta por cierto fueron mujeres las primeras que supieron que la tumba estaba vacía que ya no estaba el Señor ahí bien pero ahora vamos al punto de vista de los discípulos los discípulos no creían que la tumba había estaba vacía ¿por qué? porque cuando las mujeres le dijeron a los discípulos luego luego Pedro y Juan fueron a corroborar y lo vieron y dan testimonio de que Pedro entró y vio lo que es ese lienzo bien dobladito en otra parte lo que le ponían en la cabeza entonces aunque ahora no me atiendo la Biblia pero ahora vamos al razonamiento de los apóstoles tenían miedo no creían y cuando se encuentran en la noticia de que el Señor resucitó y se les apareció por 40 días ¿qué les sucedió? ¿verdad que hubo una transformación? de ser unos miedosos de estar metidos en la casa encerrados ¿qué pasó? fueron a orar al templo y empezaron a obedecer un mandato de este ser que resucitó que les dijo quédense en el aposento alto hasta que sean investidos con el poder de lo alto ahora nosotros sabemos qué pasó después de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo la iglesia creció con poder pero desde el momento en que ellos vieron al Señor resucitado aquí así como nos dice San Pablo que lo vieron resucitado cambió su situación de ser miedosos de ser este de quererse esconder ahora a salir a la calle y con seguridad proclamar este evangelio ahora la mayoría de los las historias historias que nos dan en la en lo que es el mundo lo popular en las creencias la mayoría de estos discípulos murieron murieron por causa del evangelio y murieron violentamente el único que no murió y se cree que murió ya de anciano fue Juan el teólogo y eso según la creencia popular es que lo martirizaron y dice que lo metieron en un caso de aceite hirviento pero no murió y como no murió pues lo mandaron a la isla de Patmos y ahí lo encarcelaron y ahí recibió la visión del apocalipsis y bueno pero por la creencia popular se cree que la mayoría de estos discípulos murieron violentamente no en el tiempo que les tocaba morir de ancianos y murieron por estar predicando el evangelio ahora otra vez vámonos al punto y al razonamiento de los discípulos quien iba a morir quien iba a dar su vida por algo que es falso verdad que nadie si estaban en el punto de que eran miedosos y un miedoso que hace huye verdad así como los de Maús huir pero cuando el señor se les presentó que hicieron se regresaron a Jerusalén se acuerdan que cuando ya el señor se iba a ir de lejos y le dijeron no no quédate porque es de noche bueno según se entiende que le dijeron porque había peligro andando de noche pero cuando les empezó a partir el pan y conocieron al señor ellos no se quedaron ahí a dormir sino que en la misma noche se regresaron a darle las noticias cuando uno está seguro de las cosas verdad que uno muere por lo que cree por eso es que a veces algunos no vienen y ya me metí en esto por eso es algunos no vienen al servicio porque necesitan ver al señor ¿por qué? porque si el señor murió por mí oh yo puedo sufrir el frío yo puedo sufrir esto yo puedo saludar por mi Cristo wow y no iba a entrar ahí pero bueno pero ahora otra vez vámonos al pensamiento y esto nos hace ver que el señor Jesús resucitó ahora científicamente está comprobado que hay una tumba vacía y hoy en día también los judíos están como así los fariseos dijeron que les dieron dinero a estos soldados que estaban guardando la tumba para que dijeran ¿saben qué? mejor digan que vino alguno de sus discípulos se lo llevaron se lo robaron el cuerpo y eso es lo que aún todavía algunos discípulos algunos judíos creen pero de que la tumba está vacía mi hermano comprobado por todos nada más que hay algunos creen que se robaron el cuerpo y otros creen que si resucitó ahora otra vez regreso al punto este es el punto número uno para creer hermanos y para defender el evangelio para ser apologético una porque los discípulos del señor murieron por lo que predicaron tenía que ser verdad otra vez antes tenía miedo pero después ya no seguramente seguramente ellos vieron al señor con sus ojos resucitado y por eso predicaron hasta el fin de su muerte puede decir amén punto número dos ahora nosotros vemos ahora cómo está la condición en el mundo el presidente pasado cuando fue a la ONU de unas estadísticas y estas son ciertas hoy en día son más los cristianos perseguidos que cualquier otra nación raza étnica lo que sea hoy por hoy en el mundo el cristianismo es el que es más perseguido ¿por qué? ¿por qué hoy por hoy a esta Biblia se les quiere sacar de los recintos políticos de este país? ¿por qué? ¿por qué ya no quieren que se diga de Navidad? ¿por qué no se quiere que se diga de Jesús? ¿por qué no se quiere que se alabe? ¿por qué no se quiere? ¿por qué? ¿por qué no le dicen a Mahoma? ¿por qué no le dicen ahí a los musulmanes? ¿por qué no matan a los musulmanes? ¿por qué? ¿por qué no los persiguen ellos? ¿no te parece algo como que nos hace pensar bueno, ¿por qué? ahora tú dime tú has tenido algún algo en contra de ti que algo algún enemigo a lo mejor has tenido alguna oposición ¿y tú qué haces? si está algo en contra de ti que va en contra de de tu creencia que va en contra de tu que va ¿qué haces? ¿te afecta? ¿verdad que sí? ahora saben y nosotros sabemos ¿saben por qué está este pleito? porque este libro nos habla que hay un juez que nos va a traer a cuentas de todo lo bueno o malo que hagamos y hoy en día y hoy en día el humano no quiere saber de este creador que es el juez que va a juzgar todas las cosas entonces como ellos quieren vivir esta vida sin juez quieren vivirla según su pensamiento vivirla según su forma de vivir y cuando nosotros vivimos a nuestra forma de vivir ¿cómo se llama? orgullo que no cuando tú le dices a tu hijo hace esto y no lo hace ¿qué hace? hace su propia cosa ¿qué es? está orgulloso es rebelde ¿cuántos dicen amén? bien pues eso pasa la humanidad se está haciendo rebelde en contra del creador y ahí lo dice el salmo 2 están en contra del hijo y están en contra de lo que es todos los que siguen al hijo a jesús ok si esta si 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 esta como diría esta sechanza fuera leve pues yo no le haría caso ¿verdad? si hay alguno que por ejemplo que alguien estuviera en contra de mí y esta persona está lejos de mí y es una persona sin influencia pues yo no ni me ni me me preocupo ni le doy atención ¿cuántos dicen amén? pero si esta persona tiene influencia tiene poder para destruirme ¿verdad que si me preocupo? ¿cuántos dicen amén? amén bien pues el enemigo de nuestras almas los humanos saben que el poder de Dios tiene poder y también el enemigo tiene poder y como el enemigo sabe que hay poder porque el enemigo quiere que todos los de esta creación le adoren a él y no quiere que ninguno le adore a Dios y como nosotros hemos recibido ese entendimiento de que hay un creador y que a él le vamos a rendir cuentas por eso es que está el ataque porque nosotros somos peligrosos para Satanás y todo lo que ellos creen ¿cuántos dicen amén? no peligrosos de violentos sino peligrosos en el ámbito espiritual por eso por eso están en contra de la Biblia por eso están en contra y persiguen al cristianismo porque esta es una fuerza que Dios ha puesto en esta tierra que está en contra de todas la fuerza de este mundo ok este es mi segundo punto entonces con esto nos hace ver y ojalá joven tú recibas más fe en esto y hermano también de que la Biblia es fidedigna que la palabra de Dios es real y que hay un Dios que existe que es el que va a ser el juez sobre todo lo creado por estos acontecimientos nada más porque quieren destruir quieren omitir el nombre de Jesús y a todos los que a ellos sirven nada más por eso y eso da validez lo que ellos están haciendo da validez para decir que lo que en donde estamos es la verdad y está lo correcto ¿puedes decir amén? amén pues les dejo estos dos puntos ya nada más como dice Pedro el apóstol Pedro perdón que ya lo haya puteado y con esta palabra cierro porque ¿cuántos defienden la palabra de Dios? joven ¿sabe que en las escuelas hay mucho ateo? ay no esa Biblia no es cierto ay este no es cierto que resucitó ay no es cierto pero tenemos que defenderlo tenemos que defender así como dice Pedro déjenme buscar la escritura ok segunda de Pedro voy a leer estas dos escrituras y así terminamos segunda de Pedro 3 del 1 al 5 ahora con esta escritura les voy a decir que los los este va a haber gente siempre que va a estar en contra de Cristo aunque sepa que estamos en la verdad como que hay un espíritu que siempre va a decir que están en contra segunda de Pedro 3 del 1 al 5 y me gustaría que se pusiera de pie porque aquí con estas escrituras vamos a terminar dice la palabra de Dios carísimos ahora vamos a aplicarla a nosotros amén nos habla a nosotros hermanos de carpintería yo se escribo ahora esta segunda carta por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y de nuestro mandamiento que somos apóstoles del Señor y Salvador sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias todo lo que dicen estos científicos todo lo que dicen es porque quieren andar conforme ellos quieren cuantos dicen amén porque si andas en el cristianismo hay una disciplina cuantos dicen amén ajá no esto no es aunque es Dios el que nos transforma amén pero hay una disciplina para ser cristian no podemos hacer lo que la gente demás hace bien y diciendo donde está la promesa de su advenimiento o sea dudan porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación verdad que pueden así decir en la escuela cuando cuando va a venir mira ha pasado esto ha pasado lo otro y nada ha pasado pero dice el 5 ciertamente ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que por agua y en agua está sentada por la palabra de Dios o sea que ellos saben que la creación la hizo un Dios pero voluntariamente o sea sabe que decir voluntariamente yo sé que es la verdad pero por voluntad propia digo que no y gente va a ver así y ustedes han visto las películas que han salido los evangelios que han salido que esos nos van a engañar nos van a sacar de la palabra y están en contra de lo que es el evangelio de nuestro señor jesucristo voluntariamente lo están haciendo saben que hay un Dios saben que hay un creador pero voluntariamente lo están haciendo ahora si la otra que es primera de pedro 3.15 dice así así es que jóvenes yo te exhorto a que leas la palabra de Dios y defiéndase seas un apologético ok ya por lo menos este bien primero de pedro 3.15 dice sino santificad al señor Dios en vuestros corazones y que dice y estar siempre aparejados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros y hay gente que es sincera gente que nos va a preguntar oye como es esto como es otro y usted le tiene que decir esto es así 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 pero primero como santificando en nuestro cuerpo en nuestros corazones la vida de nuestro señor jesucristo y lo que él enseña cuantos dicen amén así es que aquí pedro nos está diciendo sean apologéticos defiendan el evangelio con mansedumbre con reverencia o sea calmados esto no es para pleitear esto no es para discutir si quieres tú saber adelante yo te digo si no quieres saber pues vas a entrar dentro de los que voluntariamente saben que existe un creador pero lo niegan ¿por qué? porque su carne quiere andar como ellos quieren porque así el diablo les da esa esa opción el diablo les dice mira anda como tú quieres tú eres el dios tuyo tú eres el que tú mandas haz como tú quieras este es tu cuerpo haz lo que tú quieras pero sabemos que eso nos esclaviza cuantos dicen amén verdad que sí y a eso dice la palabra de dios el pecado esclaviza pero satanás como nos quiere engañar pero cuidado de que estemos dentro de ese grupo que voluntariamente estemos en contra de dios que dios nos libre amén que dios nos libre así es que joven estos dos puntos ojalá te hayan ayudado para defender hay más hay más este cosas que ya se han comprobado en la biblia nombres como de poncio pilato últimamente sacaron en israel como un llavero con su nombre y eso nos está diciendo que esto es verdad así es que la verdadera ciencia está ratificando que este libro es verdad y la falsa llamada ciencia que siempre va a estar siempre va a haber algo en contra de dios siempre yo digo voluntariamente porque imagínate no han sabido cuál es el origen de las cosas aunque tienen tanto avance pero no lo han sabido o no lo han querido reconocer otra vez voluntariamente dice no esto no es así así es que ojalá te haya ayudado espero que te haya ayudado y vamos a cantar nuestro corito y nos despedimos amén y damos gracias a dios ya estamos en marzo marzo 7 wow como dice la escritura se están abreviando los tiempos se están abreviando los tiempos así es que hermanos vamos a cuidarnos unos a otros amén ok y gracias por aguantar el frío bueno yo al menos no lo siento muy muy fuerte tal vez porque estoy aquí va moviéndome pero gracias gracias a ustedes le decimos al señor jesús cierre sus ojos y dígale después de mi señor jesús yo te doy gracias por la vida te doy gracias por estos días te doy gracias porque vivo te doy gracias porque has suplido te doy gracias señor por tu amor y tu misericordia por tu sacrificio en la cruz por tu salvación tu salvación padre te doy gracias padre tú eres bueno y gracias mi Dios por ello y ahora cantamos y decimos porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es y cada mañana despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes con tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque tú eres bueno y cada mañana despertar sé que te puedo confiar de esos bienes bueno porque tú eres bueno porque tú eres bueno porque tu justicia justicia eterna es y en ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré y por tus sendas y por tus sendas y amén 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 porque no saleré sí señor porque no eres siempre padre bendice a mis hermanos señor que nos están viendo que sean corroborados en tu fe que sean afirmados señor en tu amor oh padre santo bendice a mis hermanos y al que está enfermo levanta a los pobres en el nombre de Jesús oh señor porque para siempre mi misericordia es y cada mañana sé que te puedo confiar me sostienes con tu gran mi herida cada mañana señor te damos gracias porque hoy marzo siete días ya de este mes nos has cuidado y tantos años más atrás y tantos días que nos vas a dar padre te doy gracias cada mañana que recuerde oh Dios que solamente en ti hay perdón y salvación fidelidad porque tú eres bueno porque tu justicia justicia eterna es que en ella tú me deleitaré de tu verdad caminaré vamos a caminar vamos a caminar en la verdad de Dios porque tú eres bueno porque tu justicia porque tu justicia justicia eterna es en ella yo me deleitaré de tu verdad cantaré por tus enjas de justicia guíate porque tú eres bueno porque tú eres bueno porque tu justicia porque tú Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos Él es el juez aleluya aleluya ahora dígale en tus sendas en tus sendas de justicia y amén otra vez en tus sendas de justicia y amén de gloria a Dios de gloria a Dios amén gloria a Dios y terminamos la transmisión mañana a las 7.15 primero Dios a la de 3 1, 2, 3 gloria a Dios aleluya aleluya